Hoy es el día oficial de cierre de la campaña electoral. Sin embargo, algunos partidos realizaron algunos actos de cierre de campaña en la noche de ayer. El PSOE realizaba un acto, por ejemplo, en su sede, con la participación de la parlamentaria andaluza Rosa Aguilar. Estos cuatro años que vienen, estos cuatro años que tienen, vienen con dos apellidos. Uno, el PSOE, y el otro, Rosy. La vez pasada, ganamos las elecciones, las ganamos. El PSOE tuvo la mayoría de los apoyos de los vecinos y de las vecinas de Pozo Blanco. No pudimos gobernar porque hubo una coalición, pero no pasa nada, no pasa nada, porque en esta, esta sí es nuestra. En esta vamos a ganar las elecciones y en esta vamos a gobernar. Y vamos a tener a la primera alcaldesa de Pozo Blanco, que será Rosario Rosy. Yo quiero empezar dando las gracias, y quiero dar las gracias en mayúsculas. Gracias al Partido Socialista de Pozo Blanco por abrirnos sus puertas y tratarnos con tanto cariño y con tanto mimo. Es una suerte para nosotros, los que debutamos por primera vez en política, estar respaldados por un partido político de primera división, el Partido Socialista Obrero Español. Gracias. Gracias a todos mis compañeros y compañeras, porque mejor equipo hubiera sido posible. Sois los mejores, y vamos a hacerlo y lo vamos a conseguir, ¿vale? Y bueno, como no, gracias a nuestra queridísima Rosario Rosy. Rosario, muchísimas gracias por hacernos partícipes de este proyecto. Un proyecto tan bonito e ilusionante, con el que vamos a conseguir ese Pozo Blanco que todos queremos. Y ahora, pues yo también quisiera contarles un poco lo que ha sido para nosotros la campaña. La campaña electoral para nosotros ha sido un regalo. Mucho trabajo, ¿eh? Que si decimos otra cosa es mentira. Pero ha sido un regalo. Ha sido un gusto el poder tener de cerca a todos los vecinos y vecinas de Pozo Blanco, conocer sus necesidades, sus inquietudes. Nosotros nos hemos dedicado a escucharlos y al escucharlos hemos aprendido mucho. Pero sobre todo nos han dado fuerza para seguir y para saber que nosotros tenemos que estar ahí en estas próximas elecciones. Yo no me quería perder este cierre de campaña aquí en Pozo Blanco para venir a respaldar a toda la candidatura del Partido Socialista y especialmente a nuestra candidata a Rosario. Efectivamente, tú lo decías, compañera, una campaña a la que ha hecho el Partido Socialista aquí en Pozo Blanco limpia de explicación del programa electoral, de las propuestas y de las iniciativas que tiene el Partido Socialista en Pozo Blanco para progresar y para mejorar en estos cuatro años. A diferencia de otras fuerzas políticas que se han dedicado a descalificar, a insultar, cuando una tiene propuestas como tiene Rosario y toda la candidatura, cuando tiene iniciativa, cuando tiene un programa electoral y cuando tiene proyectos, no hace falta insultar, sino hay que mirar a los ojos a cada vecina y a cada vecino para caminar adelante con el conjunto de la ciudadanía de Pozo Blanco, que es lo que Rosario va a hacer los próximos cuatro años. Y hay que decir que tenemos una candidata, una mujer joven pero con experiencia municipal, una persona cercana, honesta, honrada, una persona que a lo largo del tiempo en el que ha estado en el ayuntamiento ha mostrado que es una trabajadora incansable y que además pone en primer lugar a quienes tienen que estar, a los vecinos y a las vecinas de Pozo Blanco, porque para el Partido Socialista lo importante son las personas, porque además la política tiene que estar cargada de humanidad, de sentimientos y de emociones para comprender mejor a cada vecina y a cada vecino y tenderle la mano cada día que lo necesite y dar respuestas y soluciones precisas a los problemas que tiene planteado Pozo Blanco. Y eso es nuestra candidata. Así es Rosario. Una mujer de la que te puedes fiar, una mujer en la que puedes confiar, a sabienda de que no te va a fallar y que pone lo más y lo mejor en cada paso y en cada determinación. Y hay proyectos que ella, desde su responsabilidad en cultura, impulsó aquí en Pozo Blanco, como la Noche Blanca, que es un referente de todo el Valle de los Pedroches y un referente también para la provincia de Córdoba. Y es su manera, su forma de hacer las cosas, de hacer más grande esta ciudad, este pueblo de Pozo Blanco y de ir hacia adelante día a día para progresar todas y todos juntos y que nadie se quede atrás. Hay que decir que con la entrega, la ilusión, la implicación que Rosario ha tenido para con Pozo Blanco, sin lugar a dudas merece ser la próxima alcaldesa de todo el pueblo de Pozo Blanco, porque es lo que va a ser la de todas las vecinas y todos los vecinos. Por eso, Rosario, hasta el último momento, hasta mañana a las 12 de la noche, tienes que estar, como hasta ahora, firme, planteando el programa electoral, hablando con cada hombre y con cada mujer, con cada joven y con cada persona mayor de Pozo Blanco y haciéndole llegar desde tus sentimientos, desde tu corazón, porque para nosotros la política hay que hacerla con corazón, todas esas propuestas que este programa electoral explicita con absoluta claridad y que significan progreso garantizado y asegurado para esta tierra, que significan certeza y seguridad para avanzar, que es justamente lo que queremos desde el ámbito del Partido Socialista y lo que va a realizar toda la candidatura. Es una noche para dar las gracias, y dar las gracias anticipadas, independientemente de lo que pase el domingo, que evidentemente va a ser muy bueno, pero creo que lo que ha pasado estos días, desde que el PSOE se puso en contacto conmigo, cómo me habéis acogido en vuestra casa, cómo en cada esquina transmití ese cariño, cómo habéis respaldado la candidatura, el proyecto que hemos presentado, yo solo puedo dar las gracias. Y es que el PSOE no solo es una sigla, sino es una familia, son 140 años de historia, y que es verdad que es que yo creo que los independientes que están aquí, está aquí Virginia haciendo así, porque es que es verdad, es que nos habéis tratado de una forma que yo solo puedo daros las gracias. En esta campaña nosotros nos vamos a presentar con este programa electoral. Este es nuestro compromiso con Pozo Blanco. Y tan seguro lo tenemos, que lo hemos repartido puerta a puerta, cada uno de nosotros, de los miembros de la candidatura. Tan seguro que lo hemos entregado mirando a los ojos a cada vecino y a cada vecina. Imaginaos si nos sentimos orgullosos y nos sentimos capaces de cumplir con esto que aquí hay. Pero no solo hay eso, también hay eso. Y dos puertas a puertas mirando a los ojos a esos vecinos y a esas vecinas, que no solo es echar en un buzón y ya lo cumpliremos. No, es que además, te lo estoy diciendo, te lo estoy explicando, y encima te estoy escuchando. Porque esa es la forma que nosotros entendemos de hacer política. Y por eso son estos hombres y mujeres que vienen en esta candidatura, son porque tienen eso, tienen esa capacidad. Y ahora voy a hablar de ellos y de ellas. Son increíbles. O sea, son 20 personas, somos 20 personas que aquí cada uno ha sacado su tiempo de donde no lo ha tenido. Ha puesto su coche, ha puesto su disposición y nos hemos tirado a la calle, que salíamos a las 9 de la mañana y algunas noches volvíamos a las 11, a las 12 de la noche, reuniéndonos con todos los colectivos de Pozo Blanco, que son casi 200. Escuchando a todos los vecinos y vecinas que así lo han querido. Puerta a puerta, buzoneando, repartiendo este programa electoral. Ellos han estado de una forma tan convencidos de que este es el camino que yo creo que ellos son los que merecen el aplauso. Ellos, los 20 hombres y mujeres que forman esa candidatura. Solo representan tanto, yo creo que, los valores que hemos intentado transmitir. Se resume en una cosa que me ha pasado esta mañana. Se me acerca una persona de un colectivo, que hemos tenido reuniones con todos los colectivos y me decía me ha encantado la reunión del Partido Socialista. Es la única que no me ha prometido nada. Tenía unas carencias, unas necesidades y simplemente se le dijo que se estudiaría y lo que se podría ayudar, se ayudaría. Pero sin prometer cosas que son casi inviables. ¿Por qué? Porque somos conscientes de las necesidades de Pozo Blanco, de las prioridades de Pozo Blanco y habrá que ir arreglando paso a paso. No vamos a hacerlo todo de golpe porque es imposible y es mentira. Quien diga que lo vaya a hacer es mentira. Y como entendemos que ese es el camino, ese es el camino que nosotros hemos querido transmitir. Y creo que lo hemos conseguido. Cuando esa persona se me acerca y me ha dicho he sentido orgullo, es como estoy orgullosa de los hombres y mujeres que me acompañan en esta candidatura. Pero no solo a ellos, sino sabéis la cantidad de cariño que hemos recibido. Es que en vez de pedir el voto, nos lo pedían a nosotros. Que es que ha habido que mandar esta mañana, hay vicisitudes de la campaña que no se conoce, esta mañana ha habido que mandar a imprentas a imprimir 3.000 o 4.000 votos porque ayer a las 7 de la tarde tuvimos que parar porque nos quedamos sin votos. La gente nos está pidiendo el voto por la calle, que le demos ya el sobre con el voto. La gente nos está dando su cariño, nos está metiendo en sus casas, en cada esquina, cada empresario, cada colectivo. Estamos recibiendo un afecto. Hay una ilusión que yo quiero que es con lo que nos vayamos hoy de aquí, que nos vayamos todos con una camisa de flores porque es la ilusión de lo que hemos recibido. Así que yo... Así que yo solo os pido de aquí al domingo, de aquí a los próximos cuatro años que sigáis haciéndolo como lo estáis haciendo porque estoy segura que ese es el camino. El camino de seguir a lo nuestro, con nuestras propuestas, de no caer en las provocaciones, de hablando claramente, de no prometiendo el oro y el moro cuando sabemos que no puede ser. Vamos a hacer lo que hay que hacer, pero cuando se pueda hacer y como se pueda hacer. Y a veces nos tendremos que pelear, como decía Rosa, hay que reivindicar y a veces nos va a tocar pelear, pero por eso precisamente no se puede andar mintiendo y diciendo cosas que ya están cuando quedan muchos años y muchos pasos por dar para llegar a algunos objetivos. Así que yo simplemente os voy a pedir el voto, por supuesto, que imagino que de los que estáis aquí lo tenemos. Pero que sigáis haciendo eso, que esa es la senda, que ahí es donde estamos. Así que, amigas y amigos, el domingo vamos a ganar las elecciones. Así que os espero el domingo por la noche aquí para celebrar la victoria.